Yo me imagino un candidato de estos llegando a una casa y bueno, nada más con que le abran la nevera y le muestren la despensa, una situación tan terrible donde es tan difícil conseguir los alimentos, donde hoy a estas alturas la mayoría de las familias venezolanas no le han podido comprar los útiles y los uniformes, ya estamos llegando a diciembre y ahora la preocupación es diciembre. El cambio es que nosotros comencemos a hacer las cosas que necesitamos en nuestro país y que dejemos de importar todos, que tengamos leyes que permitan que le den el apoyo a cualquier emprendedor que tenga una idea en nuestro país que pueda salir adelante, que no sintamos miedo por la inseguridad porque necesitamos hacer reformas para que nosotros tengamos un sistema integral de prestación de justicia, que tengamos jueces y fiscales que hagan su trabajo, que tengamos un sistema carcelario que funcione, que tengamos inversión en educación que es clave, esa enorme necesidad de que por fin tengamos respuesta a nuestros problemas, que tengamos diputados en la Asamblea Nacional que discutan los verdaderos problemas de los venezolanos y no como tenemos hoy una Asamblea Nacional oficialista con una mayoría oficialista que solamente le interesa mantener a un grupito en el poder. Ese es el cambio por el cual estamos luchando y estoy segura que este 6 de diciembre esa enorme necesidad de cambiar se va a traducir en votos, nadie se va a quedar en su casa, todos vamos a salir a luchar unidos y esa es una palabra clave de la unión porque estamos cansados de tanta politiquería para salir adelante en nuestro país, que es un país que es de todos, no es de un grupito, no es de un partido político, no es de la MUT, no es del PSV, es de todos nosotros los venezolanos.